Bueno, así estamos, algunos en autos y otros en carreta. Bueno, estamos acá en Alberto y Pilar, donde como ya saben acá Chaval está en todos lados. Pero una cosa que me llama la atención y que me parece algo relativamente positivo, es que en este caso esta lona está puesta en una propiedad privada, ven, acá está el cerco de la casa, es una propiedad en la cual yo no podría llegar a sacarlo, porque estoy invadiendo un poco lo que es su propiedad. Distinto es que es cuando los carteles están puestos en el campo, en las rutas. Porque yo imagino que el que puso la lona ahí en ese lugar, en el alambrado del campo, no pidió permiso del campo, no creo. Tampoco yo voy a ir a pedirle permiso al dueño del campo para sacarlo. Entonces yo asumo que directamente, así como lo pones, lo saco. Pero en este caso es diferente, ¿sí? El chaval, esta persona se hace responsable de ponerlo. Todo el mundo sabe que esta persona está a favor del chaval, que eso también es bueno. Somos un poquito responsables de lo que pensamos y hacemos, así que me parece bien. Lo que me parece bien son todos los afiches que hay acá y los carteles que hay en todos lados, que ya el miedo se fue en de las PASO porque el viento lo fue llevando. Pero siguen estando los afiches, una variedad de afiches. Bueno, eso quería decir nada más. Bueno, estamos despertando, estamos despertando, así que vamos para adelante. Tiene miedo. Bueno, entonces en resumen, por eso esos afiches a la gente le pagan 30 mil pesos, especialmente ponerlos. Y después son los autos que llevan a la gente a votar. Les pagaban en las PASO, yo ahora no tengo el número, 25 mil pesos me están pagando para eso. Ponerle 30, porque si no ganan ellos los mismos, vamos a morir de hambre, ¿eh? Bueno, espero que no ganen los mismos, estamos sin eso. No, pero no, no pueden ganar nunca. Único en Trump no pueden ganar, ¿eh? Sí. Hay ahí una falta de ética total de parte del Intendente de pagar a gente para poner su licidad a prueba. Por otro lado, los que en días de elecciones, con su auto, llevan personas para votar con las boletas de a Chával, le pagan 25 mil pesos. Es lindo negocio, ¿eh? Con plata, obviamente, de la gente de Pilar, se dedico a Chával. Esto es lo que se ve, imagínense lo que no se ve. Bueno, vamos a verle todavía.